Comienza en Chile la convención que debatirá el contenido de la nueva constitución, incluso del modelo económico y el papel del Estado en aspectos fundamentales como el sistema de pensiones. Con la instalación de 155 representantes, se abre una nueva etapa en el país donde distintos sectores deberán negociar y llegar a acuerdos para escribir una propuesta de carta fundamental que sea ratificada finalmente en el año 2022 en un plebiscito. Pero, ¿cómo nació la convención que comienza a operar hoy? Su génesis está en las revueltas de octubre del 2019, las cuales evidenciaron un malestar social por distintas políticas del Estado. Fue así como casi todos los partidos decidieron firmar un acuerdo para consultar a la población si querían una nueva constitución. Durante meses fue aplazado el plebiscito debido a la pandemia del coronavirus, pero finalmente se realizó el 25 de octubre del 2020 y casi un 80% de los electores votó a favor de redactar una nueva carta fundamental que reemplaza la escrita en 1980 durante la dictadura militar. Posteriormente, en mayo, se eligió a los miembros de la convención, que hoy es paritaria e incluye representantes de los pueblos originarios. La mayoría son independientes, imponiéndose sobre distintos partidos políticos tradicionales. Es un órgano compuesto por abogados, profesores, independientes, políticos de larga trayectoria, de derecha y de izquierda. Sobre ellos, y a partir de hoy, recaerá el contenido de la nueva constitución que regirá a Chile en los próximos años. ¡Gracias!